Adelante, yo le bendiga el Dios de guardas y alabar a Dios con Galileo. Me gusta como canta el Pastor Miguel, me encanta como canta. Me encanta como canta el Pastor Martín, pero adoro como canta Galileo. Entonces, alabemos a Dios. Aleluya. Pónganse de pie, bravo, bravo. ¡Gracias! 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 En el cielo de mi Cristo Que es peguense bien de ahí En la lugar y juntar No me lo hacemos si no es No me lo hacemos si no es Mi madre mía En el cielo de mi Cristo 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 En la lugar y juntar No me lo hacemos si no es Mi madre mía Se fue la mujer Que hay mudea, que hay mudea, que hay mudea Vuelta, 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 vuelta La Iglesia de Jesucristo ¡Suscríbete al canal! 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 Más allá, vamos a dar uno cátoto, cuido ni duro, como que no se quiere abrir, basta darle bajar exactamente para que se haga. Fui de mal y cátete leita ni duro, ¿no? Me guirá malo, na guiribu, tú naricón, y si el marido... ¡Cereme! Gracias, gracias. Me guirá malo, na guiribu, tú naricón... ¡Traiga lo mejor que tienes, pobo y tele, pobo! Me guirá malo, na guiribu, tú naricón, y si el marido... ¡Eh eh 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 eh, Seréme inamule, ¡Gracias, gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amén, amén! Ayume hua, yaguro nyaro huaña, atago iwa yagate, alo la uvere. Luhati hua, ayume hua, yaguro nyaro huaña, atago iwa yagate, alo la uvere, la uvere. Luhati hua, yaguro nyaro hua, yaguro nyaro huaña, atago iwa yag со sa slo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!